¿Cuál es el inicio de la odontopediatría en la Facultad de Odontología de la Universidad CES? Es complicado y hay que contar las cosas como fue la historia de la institución. El decano de esa época no creía en las especializaciones en odontología y llegaba inclusive a afirmar que el odontólogo general era el personal auxiliar del especialista. Y él pensaba y el plan de estudios de la facultad fue orientado de tal manera que el odontólogo general estuviese en capacidad de resolver el 75% de los problemas de un paciente. Eso desde el punto de vista de educación dental es debatible pero el hecho es que en 1980, 83, algo así ya Medicina tenía varios programas de posgrado en funcionamiento. Cualquier día en un consejo superior el rector de la época que era el doctor Hernán Vélez Atehortúa nos preguntó a Guillermo Cárdenas y a mí que éramos miembros del consejo superior que cuando odontología iba a empezar con los posgrados y que él creía, sabiendo los antecedentes que nosotros teníamos que el primer posgrado debería ser el posgrado de odontología pediátrica. Eso fue un problema difícil por la oposición del decano a iniciar posgrados y finalmente en un consejo superior el rector nos dijo a Guillermo y a mí tienen una semana para presentar un proyecto e iniciar los trámites ante el ministerio para que odontología tenga el primer posgrado. Nosotros cumplimos con la tarea por la experiencia que traíamos de la Universidad de Illinois y con el apoyo de ellos diseñamos un programa de especialización que se llamaba de odontología pediátrica y ortodoncia preventiva porque queríamos incluir algunos temas de esta especialización y lo novedoso, era un programa de 18 meses en esa época lo novedoso fue que incluimos el último trimestre de la especialización para que nuestros estudiantes lo realizaran en la Universidad de Illinois en el departamento de odontología pediátrica. Desafortunadamente esto no fue posible por cuanto que los primeros estudiantes que terminaron el posgrado cuando les ofrecimos la posibilidad o la oportunidad de ir a los Estados Unidos no sabían inglés. De ahí surgió una propuesta que después hicimos Guillermo y yo de hacer del inglés el segundo idioma obligatorio eso tomó tiempo pero finalmente llegamos a lo que estamos hoy donde si un estudiante no pasa cierto nivel de inglés no puede graduarse. El programa que nosotros diseñamos primero ya leímos el título de odontología pediátrica que antes se llamaba odontopediatría porque le daba más connotación, como más peso fue un programa que seguía los estándares internacionales especialmente los de los Estados Unidos tanto que cuando nosotros creamos la Academia de Odontología Pediátrica nuestro programa fue de alguna manera reconocido extraoficialmente por la Academia Americana de Odontología Pediátrica. El posgrado tenía cosas interesantes como era por ejemplo la integración de las ciencias básicas con las ciencias clínicas se le dio énfasis a la parte de odontología hospitalaria y por supuesto uno de los fuertes era todo lo que tenía que ver con odontología preventiva y de alguna manera social. en esa época debatíamos por ejemplo si era mejor la prevención enseñada a grupos de pacientes o si era mejor el enfoque individual tanto que en los estudiantes del primer posgrado todos los pacientes pasaban por una clínica o por un área especial donde teníamos un sitio donde a todos los niños que llegaban digamos a la cita de las 9 de la mañana iban a ese lugar allá se les enseñaba cómo cepillarse los dientes se usaban soluciones reveladoras etcétera y luego de que habían pasado por esa sesión de entrenamiento digamos en técnicas de higiene bucal pasaban a la clínica eso desapareció con los años el posgrado sigue teniendo un fuerte componente en ortodoncia y tiene áreas que yo creo que vale la pena explorar hacia el futuro como es por ejemplo toda la parte del manejo farmacológico de la conducta que aquí parte del problema radican las normas que existen en el país en cuanto a lo que un odontólogo puede hacer o no puede hacer en relación con la formulación de ciertos medicamentos fue el primer posgrado en Colombia después siguieron otros posgrados en otras facultades curiosamente de la Universidad de Antioquia está más orientado a la parte de ortopedia maxilar y nosotros seguimos en el enfoque de lo que llaman la odontopediatría o la odontología pediátrica clásica donde se le presta énfasis e interés al niño desde el nacimiento tanto que hace unos tres o cuatro años como anexo digamos a la clínica del niño y del adolescente tenemos la clínica del bebé donde se presta atención a los niños se estimula a las madres mediante programas de de acercamiento que lleven el niño desde casi que desde el primer trimestre antes de que aparece el primer diente en boca porque la idea de la clínica es precisamente motivar en todo lo que tiene que ver con la salud bucal del del infante y como manera de evitar enfermedades especialmente caries dental de la niñez temprana en los años posteriores la manera que ese es más o menos a grosso modo como surgió el programa de de especialización acá en en el CES hoy es un programa de dos años y medio tiene un fuerte componente en en investigación tiene un fuerte componente en 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 toda la parte de enseñanza de ortodoncia y otra cosa que desde el primer momento no solamente a nivel de pregrado sino de posgrado ha sido mi propuesta de hablar de enfermedades de origen dentobacteriano y no seguir insistiendo en la dicotomía perjudicial tanto para el estudiante como para el clínico de hablar de caries dental y enfermedad periodontal como si fuesen dos entidades totalmente diferentes y este es un concepto que se defiende desde pregrado en el curso que se da en cuarto semestre el programa de ontología pediátrica hoy está muy bien posicionado en el país nuestros egresados tienen reconocimiento internacional inclusive egresados nuestros han sido y son en este momento profesores en algunas universidades en los Estados Unidos de manera que tenemos el de alguna manera el espaldarazo y el reconocimiento internacional a lo que se está haciendo en el campo de odontología pediátrica acá en el CES pandemia también la eso me ya tenemos que